¡Adelante! ¿Estás ahí? Hola, ¿quién es? ¿Te gustó mi operación de rescate de anoche? Sí, muy entretenida. ¿Quién demonios eres? Da igual quién sea yo. Lo único que importa es que tengo a tu amigo y que voy a matarlo. ¿Qué quieres decir? ¿A quién tienes? A tu piloto, al tipo al que derribamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que qué quiero? ¿A ti? Quiero que vengas a rescatarlo para poder observarte y juzgar lo que vales a los ojos de Yaluk. ¿Y si no voy? El piloto muere. Vaya mierda. Vaya mierda. Quiero que venga. Guiero. ¡Gracias! 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 ¿A qué viene? ¡Prepárense todo! ¡ Recentia! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás en peligro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Conocerás a hallarlos! ¡Y si serás juzgado! ¿Dónde estoy? ¿De mis cosas? ¡El despierto no podrá quejarme con este banquete! ¡Ojalá alargarle el saquecillo y despierta! ¡Y ojalá el despierto no sonría por haberse atraído! ¡Bien dicho, hermano! ¡Bien dicho! ¡Ap! ¡Dú! ¡Ap! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué carajos es eso? Ahora mismo me vendría bien un gancho. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.